Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tal y como ustedes lo acaban de manifestar, pues el Colegio Nacional Francisco Fernández de Contreras fue el que se vio afectado con este hurto perpetrado durante el fin de semana. Precisamente los delincuentes ingresaron hasta una de las salas de informática de esta institución educativa y procedieron a llevarse varios computadores portátiles. El rector de esta institución ha hecho un llamado a la comunidad para que no adquiera estos productos en el mercado negro y sin embargo, de la mano con las autoridades se han tomado las medidas necesarias para blindar esta institución educativa. Da tristeza y da rabia saber que haya gente en Ocaña que comete estos hechos en instituciones educativas donde el material didáctico está disponible para enseñanza. Aquí no es comercial, esto es educativo. No es posible que haya gente malandros que vayan a las instituciones porque no solamente han robado en esta, han ido ya tres, cuatro instituciones educativas a hacer este tipo de fechorías. Yo creo que la comunidad o aquellos que compran estos equipos deben ponerse la mano en el corazón y saber que no deben patrocinar esta delincuencia que está desarrollándose en Ocaña. Frente a esta situación también dialogamos con el coronel Ángel Gutiérrez, él es el comandante del segundo distrito de la policía en Ocaña. Ha dicho que de la mano con la Sijín se están adelantando todas las investigaciones del caso pero que se le han entregado algunas recomendaciones a las directivas de la institución. Ahí estuvimos con unidades de policía judicial y personal del cuadrante. Se han identificado falencias de seguridad al interior del plantel educativo que hemos tratado de minimizar junto con el rector de este plantel. Y la idea es, con la información de inteligencia que se recopiló, lograr acciones para la recuperación de estos equipos de cómputo que de ninguna forma pueden ser comercializados. Si bien es cierto, el Colegio Nacional Francisco Fernández de Contreras no ha sido el único en esta localidad víctima de los ladrones. Instituciones educativas que están a lo largo del municipio y que también se encuentran en el sector rural han sido blanco de los delincuentes que han llegado para hurtar computadores portátiles. De momento es la información que les presentamos a esta hora desde el municipio de Ocaña. Las imágenes fueron de Neiser Velázquez y el informe de Cristian Santiago.